La vía Aloax Santo Domingo fue habilitada, mientras que la Calacalí, la Independencia, en ciertos sectores solo se trabaja en la circulación vehicular en un carril. Detalles tenemos en la siguiente nota que nos preparó nuestro compañero Edwin Mendoza. Alrededor de 24 horas permaneció cerrada la vía Aloax Santo Domingo debido a un deslizamiento de 1.500 metros cúbicos de rocas y tierra, que imposibilitó la libre circulación vehicular. Mario Maldonado indicó qué trabajo se ejecutó para habilitar esta importante arteria vial, Se suscitó un deslizamiento de gran magnitud, en razón de que hay rocas de gran magnitud que están siendo intervenidas con explosivos con el fin de disgregarlas y poder retirarlas del sitio. Este hecho se complicó aún más por el feriado de carnaval, donde la afluencia era mayor y además la vía Las Mercedes-San Miguel de los Bancos Calacalí también sufrió deslaves en total siete. Con la gran intensidad de lluvias, pues parece que es el, de estos tres últimos años, creo que es el más, el que ha causado mayor inconveniente en los ejes viales que conducen a la capital de la República. No olvidemos que bajando del lado al kilómetro 22 es de la hermana provincia de Pichincha y Nanegalito también es del noro occidente de la provincia de Pichincha. La vía Las Mercedes quedó habilitada provisionalmente en un solo carril, en los lugares donde se presentaron los deslaves. Salió de los eventos que normalmente se da en un invierno, fue realmente varios los deslaves, lo cual ha provocado la alteración de la circulación vehicular entre Calacalí y la Independencia. Hay la circulación en los dos sentidos, pero un carril en los puntos donde esté trabajando maquinaria, por seguridad más que todo. En lo que se refiere a la vía LOA, quedó habilitada después de realizar el respectivo trabajo. Igual se pide que los conductores circulen con precaución debido a las lluvias que se registran en esta etapa invernal y que provoca este tipo de deslizamiento de escombros.